en esta situación en el billar si no aplicamos ningún tipo de efecto para este tiro nos va a quedar bastante complicado como podemos observar la última bola 9 nos queda en el otro extremo de la mesa y es bastante complicado llegar a meterla así golpeamos con demasiada fuerza como podemos observar nuestra bola blanca solamente va a ir de un extremo a otro pero no va a lograr prepararse de la manera correcta así que vamos a ver rápidamente el efecto que tienes que colocar para este tiro este mismo efecto que estamos viendo en pantalla nos va a lograr preparar a la perfección este tiro como podemos observar nos queda bastante cerca y muy fácil para finalizar esta partida viendo este tiro de frente vamos a aplicar un efecto hacia donde va a ser el recorrido nuestra bola blanca como podemos observar colocándonos de frente nuestra bola blanca va a seguir su recorrido hacia la derecha entonces para facilitar la preparación de este tiro vamos a aplicar un efecto hacia adelante pero esquinado hacia la derecha este mismo efecto con un poco de fuerza suficiente va a hacer que nos preparemos de la forma correcta así podemos observar el tiro nos queda bastante fácil y podemos ganar esta partida que parecía complicada en caso contrario que la bola objetivo se encuentre en la tronera de la derecha entonces vamos a aplicar efecto hacia adelante pero esquinado hacia la izquierda asimismo nos vamos a seguir preparando para esta situación y puedes dejarme en los comentarios si tienes algún tipo de duda algún comentario que quieras dejar o si tienes alguna idea para un próximo vídeo muchas gracias a todos por ver y nos vemos en el villar